Bueno gente, una pena la verdad lo que le acaba de pasar a Guatemala. Una pena porque la sensación termina siendo amarga en el sentido de que por tramos del partido me pareció que Guatemala lo tenía para ganarlo. Sin embargo, también pienso que como que le tuvo miedo a la fama esta selección sub-20 de Guatemala y cuando tuvo que ir por el partido, cuando tuvo que apretar, no apretó y eso terminó desembocando en una selección neozelandesa que sin tener mayor cosa, sin ser extraordinaria, le terminó ganando el partido por una jugada en un balonazo largo a espaldas de los centrales. Vamos a hablar del partido. Lo primero, quiero también destacar la manera en la que cantaron su himno estos muchachos porque de verdad lo digo, se les nota el compromiso, se les nota que están ahí y que están dispuestos a morirse por la camiseta. La manera en la que cantaron el himno los jugadores de Guatemala fue en primera instancia conmovedora y también daba un augurio de que estos muchachos iban a, no sé si comerse la cancha, pero darlo todo. A darlo absolutamente todo en pro de conseguir el resultado, que a veces se logra otras veces no. Después, Guatemala tuvo unos primeros cinco minutos quizás de un poquito de pánico escénico donde Nueva Zelanda se fue hacia adelante con los pocos argumentos que le vi hoy también a Nueva Zelanda, pero se fue para adelante y con un par de pelotas paradas, un tiro de esquina, un tiro libre. Fue la única manera que encontró el equipo neozelandés de más o menos complicar. Después, Guatemala fue agarrando confianza en ese primer tiempo, fue adelantando líneas, empezó a amalgamar jugadas. Y si vamos al caso, las dos ocasiones más claras de esa primera parte las generó Guatemala, un centro por derecha que terminó en cabezazo de Santos y una jugada por izquierda, un pase largo para Cardosa, que me parece a mí que a Cardosa en esa jugada, que me hace falta ver la repetición, pero a primera instancia les digo, le hizo falta convicción. Si llegaba de lleno por la pelota y si iba con todo por ella, quedaba mano a mano con el portero y estábamos ante una posibilidad importante de gol. Tenía mal la pelota Nueva Zelanda, pero sus pases eran laterales en zonas donde no hacían ningún tipo de daño y cuando intentaba llegar, no generaba nada la verdad Nueva Zelanda. Mientras que Guatemala tenía un factor diferencial sobre la cancha, que era Arquimedes Ordóñez. Un factor diferencial total y absolutamente, y cada vez que me toca hablar de este jugador, estoy más convencido de que es un jugador diferente. Es Arquimedes Ordóñez un jugador distinto. Hoy el partido yo creí, como el partido era muy de lucha, el partido estaba muy apretado, el partido era cerrado, yo creí que el partido lo definía Ordóñez. Yo decía, ok, cuando las fuerzas de ambos equipos son muy parejas, cuando ambas fuerzas son más o menos parecidas y cuando ninguno parece hacerse nada, los que resuelven son los jugadores. El que resuelve es el que individualmente puede marcar una diferencia. Y el factor diferencial lo tenía Guatemala. Pero no lo aprovechó. De todas maneras, Arquimedes en una jugada te hace valer el partido, en una jugada te demuestra toda su categoría, toda su clase. Y fue gracias a él que Guatemala soñó con ganar el partido. Fue gracias a él por algún tiro de larga distancia, por alguna jugada en los linderos del área, porque aguantaba extraordinariamente la pelota y a veces se apoyaba con sus compañeros para generar peligro. En otras jugadas me parece que Kimi se adorna demasiado y cuando se la podría dar a un compañero, cuando se podría apoyar con uno que viene por banda, no lo hace. Pero bueno, son temas de la juventud, ¿verdad? Pero en un tramo general, nuevamente Arquimedes Ordóñez demostró toda su clase, toda su categoría. Y si Guatemala sueña con algo en este Mundial Sub-20 es porque lo tiene a él. Sin demeritar al resto de muchachos como Juárez, que me parece un buen jugador, como Palencia, que entró en el segundo tiempo y que también entró picante, es habilidoso. O sea, el esfuerzo de esta selección guatemalteca se alaba y se reconoce. Pero el jugador diferencial que te permite soñar con ganar un partido es Arquimedes Ordóñez. Y después, en la segunda parte, aquí es donde a mí me parece que se equivoca Guatemala, porque la segunda parte sí era, ok, ya tanteaste a Nueva Zelanda, ya tanteaste al rival, ya viste que no es tan peligroso, porque esta Nueva Zelanda, nada de extraordinario, la verdad. Y este es el partido que tenemos que ganar, porque después se viene a Argentina, que es el equipo local y que lo más seguro es que ese partido lo tenés que presupuestar como perdido. Después fútbol es fútbol, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero este era el partido que Guatemala tenía que decir. En los primeros 45 minutos, ok, ya te tanteamos Nueva Zelanda, ya sabemos que te podemos hacer daño, te vamos a ir a buscar con todo en el segundo tiempo. Y no fue así. Me parece que, a pesar de que sí, Guatemala se veía mejor parada por ratos, me parece que le hizo falta agresividad. Me parece que pudo haber ido con todo por ese partido, que pudo haber adelantado líneas y aprovechado el factor diferencial que tenía en Arquimedes Ordóñez. Y sin embargo, no fue así. Más bien Guatemala fue gradualmente, no sé, creo que tiene que ver quizás con lo físico. Yo creo que físicamente se vio mejor en Nueva Zelanda, se vio más pleno en Nueva Zelanda en la segunda parte. Y de a poco fue cediendo terreno en el partido, para que esta selección pudiera hacerle daño, partiendo también de los cambios. Porque entró Garbet y entró el otro muchacho, a ver, ¿cómo es que se llamaba? Wallace. Cuando Nueva Zelanda hace los cambios de Wallace y Garbet, empezó a atacar bastante por las bandas y le hizo muchísimo daño a Guatemala por ahí. La empezó a incomodar, digamos, por ahí. Y bueno, finalmente terminó llegando al gol por un trazo largo. Que digamos que es una jugada aislada, porque no es que Nueva Zelanda lo avasalló a Guatemala. No lo avasalló, pero le bastó con eso para ganarle. Y después, la selección dirigida por el mexicano Loredo, ya cuando lo intentó, me parece que lo intentó más con entusiasmo que con fútbol. Le faltó convicción a este equipo guatemalteco. También le hizo falta fútbol. También le hizo falta buscar más a Arquímedes Ordóñez. Porque si vos tenés un jugador diferencial, tenés que tratar de buscarlo. Y por rato se veía demasiado aislado en el partido Ordóñez, el jugador del FC Cincinnati. Se lo veía demasiado aislado a tal punto que por rato se vio que él tenía que bajar a buscar pelotas porque no le llegaban. Entonces, bueno, qué pena. Era un partido ganable para Guatemala y no pudo traducirlo a tres puntos. Era un partido ganable. O sea, era un partido que lo tuvo que haber aprovechado para conseguir su segunda victoria histórica en campeonatos del mundo. Pero bueno, no se le dio. Ahora tocará afrontar a Argentina con valentía, con mucha valentía. Vamos a ver qué es lo que ofrece Argentina en su primer partido. Y después te toca cerrar contra Uzbekistán con alguna esperanza porque también clasifican los mejores terceros. Pero se complicó Guatemala. Definitivamente se complicó. Si hoy ganaba, tenía un pie en la siguiente ronda. Como no ganó, se metió a problemas serios. Y ya no sé qué tanto puede soñar con clasificar a la siguiente ronda. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Abrazo gente. Si les ha gustado el video, me dan like, se suscriben y activen la campanita para seguir apoyando a este servidor. Saludos.